Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 812BS y como dice el título aquí, la bestia B12 más potente maranelo bueno, como sabemos la casa automotriz italiana dio a conocer las primeras fotos oficiales y algunas claves de esta versión especial del ya veterano 812 Superfaz y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, sabíamos que la marca automotriz de maranelo, o sea Ferrari, estaba preparando algo bastante especial para este año y durante la jornada de hoy se ha conocido algunos detalles del que será el modelo 812 Superfaz más salvaje jamás producido que estará disponible en un número limitado, en una cantidad limitada de ejemplares y cuyo público será un selecto grupo de coleccionistas fanáticos y buenos conocedores de la historia de la marca italiana tal y como explica la mismísima casa automotriz bueno, por ahora no se dio a conocer el nombre de esta máquina pero todo hace indicar que va a llevar el apellido VS, o sea versión especial dada su característica única porque se habla de un vehículo que posee distintas soluciones de ingeniería concebidas para garantizar el máximo placer en su conducción, en su desarrollo fue fundamental el centro Stile Ferrari porque la aerodinámica es uno de los puntos claves de este Superfaz 812 Superfaz de edición limitada como sabemos la firma automotriz de Maranello introdujo cambios profundos a nivel estético con el fin de maximizar los niveles de carga de manera que la carrocería recibe nuevos parachoques también nuevas tomas de aire rediseñadas un capó atravesado por una hoja de fibra carbono así como también un difusor, un spoiler posterior y una configuración de escapes totalmente novedosa todo ello sin olvidarse de la llamativa luneta trasera realizada en una estructura monolítica hecha con aluminio que ahora alberga generadores de vórtice y crea un efecto de columna vertebral que subraya las formas escultóricas del automóvil bueno, con respecto a la sección interior Ferrari asegura que sigue siendo bastante fiel al 812 Superfaz básico porque conserva el tablero volúmenes y superficies incluido el característico diseño con forma de diapasón sin embargo posee unos pedales de las puertas rediseñados para reducir el peso así como también otros elementos que se van a descubrir el día de su presentación los cambios introducidos pretenden transmitir hacia la butaca un toque más deportivo y moderno que refleje el espíritu racing del automóvil bueno pero sin lugar a dudas el gran atractivo de esta versión especial es la presencia de una mecánica de aspiración natural tipo B12 llamada a entrar en los libros de historia de la marca automotriz y no es para menos porque se trata de un motor de combustión más potente que jamás haya fabricado la marca Ferrari se habla de de un profulsor que tiene como potencia que tiene como potencia 830 caballos y tiene y tiene 9500 revoluciones por minuto un nuevo récord para un profulsor de combustión de la compañía italiana bueno Ferrari dice que el aumento de potencia fue posible gracias a la utilización de materiales de última generación el rediseño de la mayoría de las de las de las piezas claves del motor un innovador mecanismo de distribución de válvulas y un nuevo sistema escape entre otras soluciones junto con la mejora de rendimiento aparece aparece un sistema de dirección motriz independiente en las cuatro ruedas que que incrementa la sensación de precisión y agilidad al entrar en las curvas así como una versión 7.0 del sistema control dinámico side slip control de la de la casa automotriz de Maranelo bueno bueno esto fue lo que dice esto fue lo que dijo la mismísima marca automotriz en su comunicado de prensa que dice así este automóvil representa la máxima expresión del concepto berlineta extrema con motor delantero y eleva hasta un nuevo nivel de carácter único del ampliante galardonado 812 superfaz el modelo encarna a la perfección el incomparable ADN deportivo de Ferrari que hunde sus raíces en los más de 70 años de experiencia en competición de la compañía en todo el mundo combinando a la perfección prestaciones forma y funcionalidad bueno la presentación oficial de este automóvil será retransmitida en directo para el próximo día 5 de mayo a las 14.30 a las 14.30 hora de Italia acá me imagino que serían a las a las 2.30 de la tarde a través de las redes sociales oficiales de la marca Maranello hay que estar atentos a lo que dice la automotriz italiana y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao a la a la a la a la